1, 2 house en Monerade Y otras me esperan en LA Rapstar mi canción, mis canciones It's yet to the, yet to the, man Estoy en mi zona, estoy en mi zona, eh Esta es mi persona, esta es mi persona, eh Dejo de estar arriba de mi nepe Voy a probar lo demás B-Billy-Babilly-Boo No soy Adan, soy el ADNU Quiero esos y también esos shoes Con los que me pagó ahora YouTube Manejo más rápido que tú A ese top 5 yo me los fumo Son frágiles, son jamas o el humo Y no me duran, eh, aunque no empuro Seré tan clásico como la audacity Yo no necesito ese B-C-T Ese B-C-T necesita de mí Los manébulo como un B-C-B Oye, mamita, si estás aburrido Un video en el G-Port de M, mandame Si te veo por ahí una escapatita Y pum, 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 ya te la sabes Sesenta en seis hoes en el Rake Ese año me quitaron mis Kevin Klain Aunque a veces fueron Tommy Vengo en chingar como Sonic Hugo y Dulce son mis chones Estoy en Maden jugando con tachones, eh Uno, dos hoes en Monterey Y otras me esperan en el Rake Rapstar, mi canción, mis canciones Y ya tú déjame, ya tú déjame Estoy en mi zona, estoy en mi zona, eh Esta es mi persona, esta es mi persona, eh Dejo de estar arriba de mi nepe Voy a probar lo demás del buffet Oton, 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 oton Oh, billete, ajá De cienes, ajá De quinas, ajá De miles, ajá Millones, ajá De finan, ajá Guarura, ajá Nueva troca, ajá Mis niños, ajá ¿Quién comen? Ajá Nuevo Gí, ajá Nueva puta, ajá Ajá, ajá Ajá, ajá Ajá, ajá Ajá, ajá Güey, es normal que los fines Y entre semana también yo la jetré Yo ya no jodo con perras Que están rotas, hazme el favor y avánzale Suéltame, pítale, reg, Mayito, nada más, dame tu kill Que vengo asqueado de darme Una puta que f*** you Bájate ya de mi dick Chuchuchu Con mi pandilla Haciendo mis tics Ando muy crítico So I gotta keep this house Me siento un científico Con tu culo celulítico Soy como mi niñe Bien chiflado en el beat Voy vestido de gris Me fue un pacho en hechiz Tú eras un hechizo Así que fuera de aquí Esta pluma no es big Ya me voy a un going big Voy a comprarte ese cheque Y a venirme en sus chichis Deja que yo te pise Deja que yo te piche Vamos a poner los chips Ven, siéntate en mi pipi Ay, qué lindo cachete Paseabas por la city Lo que es mío no No lo comparto Lo que es mío no Tengo en mi cuarto Lo que es mío yo Solo lo parto Lo que es mío Sé cómo lo trato ¡Suscríbete al canal!